Una linda melodía, llena de pasión y amor de sensualidad Románticamente, Dadila Ramírez Para producciones musicales Daza Con Florian Casimiro y los retadores del ARPA Bésame sin miedo con el corazón Bésame sin miedo, sin explicación No me importa lo que piensen los demás No me importa quién estuvo antes de mí No me importa lo que piensen los demás No me importa quién estuvo antes de mí Un beso Un beso sincero para ti, mujer Bésame sin miedo como si fuera la última vez Bésame sin miedo que la gente nos vea los dos Ya llegaste a mis brazos, no te dejaré parte Solo un beso y nada más se irá en esta soledad Ya llegaste a mis brazos, no te dejaré parte Solo un beso y nada más se irá en esta soledad Recuerdo cuando pusiste tus manos sobre los míos Ese intento amor Solo quedan estos recuerdos Para toda la vida, mujer Rudy Palabarca y Genovema Trujillo Y su pequeña, Maylen David y Cati Guamancha En Estados Unidos Allá vamos Con los retadores del arpa Y nuestra guapachosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!